Cómo detener los anuncios pop-up de demostración en su teléfono Android así que en primer lugar empezar por la apertura de la tienda de juego y solo tienes que buscar el explorador de archivos X y simplemente ir a por este. De aquí pulse sobre abrir y una vez que haya abierto esto solo tienes que pulsar sobre de acuerdo y permitir el acceso a todos los archivos ahora volver atrás y una vez que estás aquí solo tienes que pulsar sobre aplicaciones. Y esto se carga todas las aplicaciones en el dispositivo y solo tienes que desinstalar y volver a instalar esa aplicación en particular que usted no reconoce en su teléfono móvil y una vez que lo hace su pop. Anuncios pop-up automáticamente dejará de aparecer en su demo así que una vez que lo hace este fue el proceso de cómo se puede dejar de demo anuncios pop-up en su teléfono Android.